Hmm, la 1.9, una actualización que marcó un antes y un después en este juego. Época todavía demasiado temprana del juego, lo creáis o no, tomando en cuenta que ya han pasado 4 años sin actualizarse. Con lo cual el nivel de la comunidad no era para nada el mismo del que es ahora. Yo no llegué a vivir esta época, pero me hubiera encantado, porque era bastante fácil conseguir Red en ese momento. Niveles en aquella época como Ice Carbón Diablo X o Cataclyst, cuya verificación además era ilegal, eran considerados imposibles. Pero hay un tercer nivel que muchos olvidan mencionar en esta época, que se había hecho con la misma intención. Estoy hablando de Sakupengel. No sé qué me pasa con este nivel, pero pese a que el propio Nubas, creador del nivel, él mismo admite que había hecho el nivel únicamente con la intención de ser más complicado que Cataclyst en aquella época. Aún así, no sé por qué, pero me gusta bastante este nivel. No sé si es por su canción, que me encanta, o porque siempre es satisfactorio ver niveles difíciles. Y sí, la temática era completamente robada de Cataclyst, pero de alguna forma me gustaba igualmente. Es por esto que cuando salió Kenos, remake de este mismo nivel, y ¿sabéis qué? Lo peor es que Kenos, sinceramente, no me gusta. Y siento que conozco más este nivel por el grito de nepesta que por otra cosa. Bueno, ¿y quién no? O sea, sé que está mucho más currado que Sakupengel. Y que Sakupengel, de hecho, como mencioné antes, no es más que un nivel genérico hecho para ser más imposible aunque Cataclyst en aquella época. Pero de alguna forma me gusta más Sakupengel que Kenos. No sé, Sakupengel se me hace. Que tenía, era genérico, pero tenía una temática clara. Infierno, lava y tal. Pero en Kenos, no sé, me esperaba yo más algo estilo lava realista, pilares con pinchos ahí realistas negros y naranjas puestos, yo qué sé, algo así. Pero no, simplemente fue un nivel con waves muy veloces y de color rojo y ya está. O sea, vuelvo a repetir, el nivel está bien, de hecho está mucho más currado que Sakupengel. Pero no sé, de alguna forma no me gusta, se me hace nivel genérico del montón, rojo y ya está. Y que tampoco tiene que ver mucho con la temática original de Sakupengel. Pero entonces un día estaba tranquilamente cuando me encontré con un vídeo de Souls TRK reaccionando a Demons. Uno de ellos era la preview de Taron, remake de Sakupengel. Recuerdo en ese momento que más bien me daba risa el gameplay. O sea, siempre era entretenido ver un gameplay difícil y casi imposible. Así que no me lo tomaba tan en serio. De hecho es que mirad esta parte. Simplemente da risa. Más que remake de Sakupengel, parecía remake de Sakupengel. Y de hecho yo en ese momento pensé, bueno, pues simplemente un remake que quieren hacer muy difícil para entretener. Y ya está. No creo que nadie vaya a verificarlo ni nada. Pero más tarde salió una preview 2, la cual debo decir que no vi. Y después una preview 3. Y la verdad, está muchísimo mejor. Para empezar, no tiene nada que ver la 1 con la 3. El gameplay ya está casi, casi por completo cambiado. El de antes daba más risa, como digo. Pero el de ahora ya se nota que es un gameplay más serio. Si eres un jugador muy, muy experimentado, que se ha pasado niveles muy, muy difíciles del top 10 por ahí. Pues ya creo que con este gameplay puedes más o menos leerlo. Más o menos disfrutarlo dentro de lo que cabe. Porque un nivel de este calibre creo que nunca es disfrutable, hagas lo que hagas. Pero vamos, que es mucho mejor gameplay que el de la primera preview, con diferencia. Pero no solo mejoró el gameplay. También nos mostró ya partes decoradas casi por completo. Y he de decir que, oh por Dios. O sea, cada uno con su opinión. Pero aunque sea solamente la decoración que ni siquiera está terminada de la preview, se me hace mucho más remake de Sakupengel que Kenos. O sea, vuelvo a repetir. Sakupengel, en el genérico del montón, pero tenía una temática clara. Lada, infierno y no sé, y cosas. Viene Kenos y es un nivel rojo del montón con waves estrechos y ya está. Pero aquí no es rojo y ya. Aquí ya tiene, por decirlo así, una temática que mola y que se nota que estaba inspirada de Sakupengel. Y aunque no tuviera esta temática que está mucho mejor inspirada, me seguiría pareciendo mejor decoración que Kenos, la verdad. Porque la verdad es que está bastante code en las pocas partes que está decorada. Y la verdad tengo muchas ganas de verlo completo. Si por alguna razón el equipo creador de este nivel está viendo este vídeo, os lo digo. O sea, no os rindáis. Hay algunos haters de Taron todavía. Pero no os rindáis, seguid haciendo el nivel. Pero ya con esta tercera preview, admito que lo vi un poco y ya empecé a tomármelo un pelín más en serio. Para empezar, el gameplay, como dije antes, está mil veces mejorado y la decoración ya he dicho todo, básicamente. Así que de verdad, no os rindáis, seguid decorándolo, que además tengo ganas de ver el art final. Como digo, yo soy de los pocos que les gusta Sakupengel, el original. Y por eso ya tenía ganas de ver un remake que a mí personalmente me gustara. Y a este le veo muchísimo, muchísimo potencial. Aunque eso sí, en mi opinión deberíais nerfearlo un poquito. No sé, se me hace demasiado, exageradamente complicadísimo ese wave. Es decir, ya han verificado Slouder House y mi cerebro ya no entiende cuál es la diferencia de dificultad entre vuestro nivel, Taron, y Slouder House. Pero, no sé, Taron de alguna forma se me hace. Como Slouder House de difícil, pero mucho más largo. Así que tiene que ser más difícil por huevos. Al menos eso creo yo, vaya, a lo mejor un X-Trim Demon Slayer dice lo contrario. Pero bueno, cada uno su opinión. Así que mi recomendación es que lo nerfeéis un poco. Porque a menos que encontréis a el mejor jugador de la historia, va a ser muy complicado que este proyecto sea verificado. Y a lo mejor algunos dirán, bueno, pero es que no importa cuánto tiempo tarden en verificarse. Lo importante es que algún día se verificará. Ya, máquina. Pero el problema es que a lo mejor en unos años ya se habrán verificado otros X-Trim Demons más difíciles. Lo que ocasionará que este nivel a lo mejor cuando ya sea verificado, si es que se verifica en muchísimo tiempo. Quizás no pueda estar en la posición top 1 porque hay algún nivel que lo rebase. Y el nivel como que ya no será del todo lo mismo. Pero igualmente para mí me seguirá gustando muchísimo. Porque lo que llevan por ahora, lo he dicho ya mil veces en este puto vídeo. Me encanta. Ya no es solo por las reacciones que hace Soulstar acá, que me gustan mucho sus análisis irónicos. Este es muy fácil, gente. Te puedes apoyar. Te puedes apoyar. Este wave es muy fácil. Este wave... Me recuerda al de Blast Processing. Así que ya está, ese sería el vídeo. Como he dicho antes, si por alguna razón los creadores del nivel están viendo este vídeo, pues muchísimas gracias por verlo. Y seguid haciéndolo porque la verdad yo le veo potencial. Bastante fuerte además. Y una cosa más, sé que llegó bastante tarde para hacer este vídeo porque ya no se está hablando mucho sobre este nivel. Pero bueno, igualmente tenía ganas de hacer este vídeo. Así que... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!